Fíjate que nosotros podemos hablar desde el Banco del Tesoro todo lo que es los créditos sociales de Soy Mujer. Hemos entregado 759 créditos por más de 2.000 millones de bolívares. Además de eso, en todas las carteras crediticias, lo que es el género mujer, hemos entregado 7.500 créditos por más de 8.000 millones de bolívares. Fíjate que en todo eso está la mujer. Esa mujer que lideriza desde un consejo comunal a una empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el Banco del Tesoro? Apalancando todo ese tipo de producción, toda esa producción que desde su casa, como lo dijo la ministra, la gente se volvió creativa. A veces cuando uno dice, bueno, mira, al enemigo hay que dejarle un huequito para que se escape. Este ataque tan fuerte que le tienen a nuestro presidente Nicolás Maduro, no nuestro presidente Nicolás Maduro, al pueblo.